Una carrera atlética dedicada a la mujer generaleña, así definen los organizadores la actividad deportiva programada para el 23 de marzo aquí en Pérez Celedón. Era una idea que tenía hace mucho tiempo, el año pasado hicimos la primera edición así tipo de entrenamiento como este año. Es una carrera totalmente gratis, está para el 23 de este mes en el Polideportivo, tenemos rifas, tenemos hidratación, tenemos frutas, tenemos premiación para la mujer, dedicada a la mujer generaleña. Ya con una fecha pensando en el próximo año una edición ya más en serio para la mujer. Queremos una actividad que sea dedicada a la mujer, celebrando ahora que estamos celebrando el 8 de marzo que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer. Esta actividad se realizará en las instalaciones del Polideportivo de San Isidro del General. Todo es en el Polideportivo, hay dos instancias, una de 10, otra de 5, algo muy importante y que las mismas que nos están llamando a inscribirse nos han dicho es ir todas con camisa rosada o fusión. Entonces si el que tiene una camisa rosada o fusión se la puede poner. Está abierta para todo público, pueden correr los hombres, pero en realidad las que vamos a ser premiadas van a ser las mujeres. Doña Silvia recuerda cómo nació la idea de una carrera para las mujeres generaleñas. Esto inició hace más o menos unos 6 años cuando empezaron carreras y empezamos a ver que la mujer generaleña cuando vamos a una competencia tenemos que competir entre nosotras mismas y con mujeres de otros lados que vienen. Entonces iniciamos con hacer una carrera que sea para nosotras las mujeres generaleñas, donde si nos ganan, nos ganan, pero nos ganan las de aquí, no nos ganan las de afuera. Entonces esa es la idea, que sea netamente generaleña. En esta competencia colabora en la organización el Grupo de Corredores Positivos. ¡Gracias!